Hoy vamos a aprender a tocar la isa, la isa tradicional, en una romería, con el timple. Como hace años, mi familia y yo participamos con este grupo de amigos en la subida del santo y romería de las fiestas de la Rotava, mi segundo pueblo. Este año nos tocó un día espléndido, perfecto, buena temperatura y sin sol. Aquí les presento a algunos de los timplistas del grupo, Ale y Álvaro, están calentando motores. Vamos a comenzar con una cadena de estribillos muy populares, al menos en la Rotava. Es importante no tocar excesivamente fuerte para no cansarnos pronto. Y aprovechar también los huecos en los que no se canta para rellenar con más rasgueo. En la parranda, el timple manda. La sinpluga manda. La sinpluga manda. Amén. 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 como han ido viendo los acordes que hemos empleado para acompañar estos estribillos de isa que casi siempre se tocan los mismos son los sencillos re mayor sol y la séptima en cuanto a los rasgueos pues partimos desde los patrones básicos de la isa hasta ir metiéndole elementos más complejos según nosotros podamos a partir de aquí vamos a aprender o vamos a seguir cuando canta un solista y y y ¡Suscríbete! 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 Hay que echar oído para cuando canta un solista y poder acompañarlo bien, cambiando de acordes según el estilo del mismo. En este caso, la solista nos obliga a pasar por sol y mi séptima antes de la séptima. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!